¿Qué tal amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual director técnico de Mercedes, o sea más bien el ex director técnico de la escudería Mercedes Jim Salison, porque Jim Salison deja su actual cargo en la escudería La Estrella y bueno, como sabemos el ingeniero británico va a adoptar un nuevo rol dentro del equipo de La Estrella y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, nuevo para palo para la escudería Mercedes de Fórmula 1 que vuelve a perder un hombre bastante importante en su posición actual luego de la salida de Andy Cowell, que fuera el gurú de los motores híbridos que tanta ventaja dieron especialmente al comienzo de la actual era híbrida ahora se une la salida de Jim Salison bueno, afortunadamente para la escudería Mercedes pese a que estos dos hombres clave dejen sus funciones en el equipo de La Estrella van a continuar ligados a la compañía automotriz de alguna manera, evitando de este modo que puedan recaer en la competencia bueno, Cowell pasó a la parte de producción mientras que para Alison se ha creado un nuevo cargo a la carta que irónicamente tiene el nombre de director técnico que eran básicamente funciones dentro de la escudería alemana bueno, Alison será revelado a partir del próximo día 1 de julio por Mike Elliot con algo más de 20 años de experiencia dentro de la Fórmula 1 en Mercedes desde el año 1012 y que desde hace 4 temporadas ejercía como director de tecnología bueno, según explica la mismísima escudería de la estrella Alison va a continuar ligado al equipo alemán pero ayudando a este conjunto en retos estratégicos en la siguiente era de la máxima categoría bueno, estas fueron las palabras al respecto a Toto Wolf las cuales son las siguientes sabíamos desde hace un tiempo que su tiempo como director técnico llegaría a su fin este año y estoy encantado de haber podido dar forma a este nuevo puesto para mantenerlo dentro de nuestra familia de deportes de motor será un importante compañero de viaje para mí en los próximos años y sé que todavía nos queda mucho por lograr juntos a menudo decimos que la organización es un organismo dinámico y que debemos adaptarnos continuamente si queremos prosperar de verdad, la planificación eficaz de la sucesión ha sido una de las fortalezas de nuestro equipo por lo que me complace anunciar a Mike en su nuevo cargo como director técnico bueno, y esto fue lo que dijo el gran beneficiado de dicho movimiento Mike Elliot cuyas palabras son las que voy a revisar a continuación ha sido un gran placer y un privilegio trabajar para James al principio de mi carrera en Renault y durante los últimos cuatro años en Mercedes su historial en el deporte habla por sí solo y ha sido un compañero de equipo fantástico y un líder para mí durante ese tiempo estoy encantado de que podamos recurrir a su experiencia en su nuevo puesto como director de tecnología a nivel personal es una oportunidad increíble de convertirme en director técnico de un equipo como Mercedes y debo agradecer a Toto y a nuestra compañía por confiar en mí para dar el paso hacia este nuevo cargo es un privilegio increíble ser parte de este equipo y sé que la fuerza del liderazgo en todos los niveles de la empresa será vital para nuestro éxito futuro no puedo esperar para comenzar y abordar los los muchos desafíos técnicos emocionantes que tenemos por delante los próximos meses y años bueno y esto fue lo que dijo el que fuera hasta ahora director técnico o sea Jim Salison en su despedida cuyas palabras son las que voy a revisar a continuación creo firmemente que las personas tienen una vida útil en puestos de alto nivel en este deporte y he optado por alejarme de mi papel como director técnico para pasar el testigo en el movimiento adecuado para la organización y para mí he disfrutado de cuatro años y medio maravillosos como director técnico y ha sido un privilegio especial liderar el esfuerzo técnico del equipo en ese tiempo es un gran placer ser reemplazado por Mike un equipo, no, un ingeniero excepcional en un grupo tremendamente fuerte líderes senior en el equipo nos beneficiaremos de la frescura que aportará al puesto y espero poder seguir haciendo una contribución útil en una nueva esfera de actividad de mi puesto CTO con un enfoque en aumentar nuestra capacidad en todos los ámbitos y apoyar a todos los principales desafíos estratégicos que enfrentamos en el futuro cercano y con esto me despido adiós, camifuera, chao